va de nuevo. Entonces, lo que estamos haciendo para probar rendimiento es levantar un modelaje en estas dos regiones y ver qué tan bien puede ser acá. O en estas dos y ver qué tan bien puede ser acá. ¿Sí? Bueno, primero lo de selección de modelos. Entonces, lo que hizo Joaquín era primero variar beta, el multiplicador, ¿sí? En conjunto con los features, los tipos de respuesta. Y eso es lineal y cuadrático, lineal, cuadrático, producto, así. Y hay cosas bastante interesantes. Primero, ve que los modelos lineales son uniformemente altos. Es decir, hay alguna complejidad que esos modelos fallan en replicar, en donde siempre rinden peor. Y luego pueden ver el efecto de beta, el reducir de así valores muy, muy bajos de beta, pues el A y C es alto. Y va reduciendo más y más y más. Pero se ve, con cuidado, a ver dónde está. Aquí, atrás, hay otro mínimo. Es decir, no es como que hay un mínimo universal y nomás buscas ese mínimo. En este caso, pueden ver las estrellitas, hay varios. ¿Ok? Entonces, él hizo este experimento para empezar y luego decidimos, pues, también ver la inclusión de diferentes números de variables ambientados. 7, 9, 11, 13, 15, etc. Pero lo hicimos para no quedar con un montón de modelos necesarios, pues, lo hicimos nomás para que esos modelos candidatos, en donde eran 6, 3 tenían beta de 4 y 3 tenían beta de 1.5. Total, eso nos dio 6 modelos para explorar en su movimiento. ¿Ok? Les quería mostrar esto por dos razones. Uno es eso que los mínimos no están agrupados, están esparcidos. Entonces, vale la pena mucho explorar el espacio en algo de detalle. bueno, la otra cosa es esta. Aquí están esos últimos 6 modelos. Los tipos de respuesta que tienen, noten que nunca hay, ninguno es de L solito, de modelo lineal nomás. Todos tienen algo de complejidad en el tipo de respuesta. Ahí están los metas, aquí están los variables ambientales. Él está usando detalles de topografía y luego 5 años de índices de vegetación del satélite MODIS compactados en componentes principales. Entonces, son componentes principales 1 a 5, pendiente y en relación. Cosas así. Bueno, con ROC parcial, después les explicamos eso, los 6 rinden mejor que un modelo aleatorio. Es decir, todo pasa a la prueba de significancia. Pero, la métrica de rendimiento que queríamos era la tasa de audición. Y pueden ver que nuestros modelos van de 9% de audición a casi 18. Y lo interesante es que cuál es el mínimo de A y C son estos dos que tienen la audición bastante más alta que este, que tiene el valor casi dos mil más alto que el A y C. No más eso. ¿Qué quiere decir? Lo voy aprendiendo lo mismo que ustedes. Ok. Van tres proyectos todos en conjunto en mi laboratorio ahorita que están haciendo estas exploraciones. Y los tres han encontrado exacto eso. Entonces, que A y C es muy útil en evitar modelos más complejos y en identificar modelos que nos ayudan mucho o que podrían servir. Pero, ¿tienen que pasar la prueba de significancia o no? Y tienen que rendir lo suficiente de bien para tus necesidades. En este caso, los mejores en A y C no eran los mejores en omisión. En abarcar todos los campos posibles para aguaparte. Ok. Esa tasa de omisión viene de eso que les dije. Calibras dos regiones y pruebas en la tercera. Ok. Entonces, es un reto difícil predecir a otra sierra. Y lo logran. Vieron que en algunos casos pues estamos correctos arriba de la letra por ciento. Pero, ojo, el mínimo de A y C no te dice exacto el mejor modelo. ¿Sí? Y así se ven los modelos finales. Modelo uno un poco más extenso que el modelo cinco. Pero ya con eso Joaquín podía identificar zonas para posible aprovechamiento para aguacate. Y también zonas donde aguacate está sembrado bajo condiciones no muy adecuadas. Que realmente no van a ser campos sustentables. Eso no más quería darles ese ejemplo. Y con respecto a un modelo...